¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí va a estar Mr. Leo para darles a todos parejo Señores, el tiro viene derecho, ¿no? Claro que sí Así que derecho y usted quede ese derecho frente al televisor No le cambie porque regresamos ahora con los rudos Una pausa, volvemos rapidito ¡Suscríbete al canal! Y regresamos, ya estamos ahora con el bando rudo Los hombres difíciles Primero que nada, Donkey, buenas noches Oye, tú con Mr. Leo ya tienes pleito ¿Cómo está ahí la cosa? ¿Mr. Leo? No, imposible Oye, ¿qué es lo que te pasa con el bando rudo? Oye, con el rudo Mira, Donkey, a mí no me espantan tus palabras Yo también sé japonés Sé lo que me dijiste Y no, definitivamente no quiero estar con tu mujer Pero hoy Hoy ganaremos No me importa Sea él del dragón celestial También anda ahí de hablador Pero... Anda calientito el dragón Pero para todos tengo Anubis Black Oye, ¿cómo ves aquí? No, pues una Somos compañeros Pero vamos a ganarles A estos técnicos Y después Se arreglan las medias Ustedes cuando quieran Bueno, así que señores Usted no se desgarre las medias Quédese viendo este tiro Porque está bueno Está calientito Y ya A ver, tranquilos señores Allá arriba se dan Y no es bueno que empiece aquí la tercia Señores, regresamos en un momento Zona 21 Nueva Generación Y regresamos al evento estelar Fernando, donde ya El evento estelar Perdón, el evento especial El evento especial Fernando, donde ya Está arribando el japonés Donkey Que ha sembrado ya Semillas de discordia Ahora que está la música El imposible Quien es seguido Unos pasitos atrás Por Anubis Black Y esta tercia Que de entrada Desde las entrevistas No empezó bien No empezaron con Armonía Y por lo pronto Con cordialidad Ya se Dijeron ahí algunas cosas El japonés Y este Que es jamaicano O disque jamaicano Pero ya empezaron Con algunas bravatas Desde entre ellos Y eso obviamente No es bueno Bueno, pues diversas Nacionalidades Uno de Jamaica Uno de Japón El otro de Egipto Porque es Anubis Black Bueno Ahí están Aunque Anubis Y el imposible Son de Jamaica Y de Egipto Ahí de la Nápoles Pero es del mercado De Jamaica Fernando Ahí en el Distrito Federal Efectivamente Y mientras viene Haciéndose arriba Látigo Es el hombre Que viene Entrando a la arena Pasando por la escalinata Por el pasillo negro Ahí ya hubo Algunos Buenas noches Que se está diciendo Con El imposible También Anubis Black Usted lo aprecia Como Le tiró Alguna patadita Y ahora Y ahora que está A este ritmo Suave Cadencioso Pues esto Sin duda alguna Es la música Que Antecede A este Que es el dragón Celestial Un hombre Que poco a poco Se consolida Que viene También escalando Y que también Ya tiene rencillas Con el imposible Y también Si le ponen Por ahí Al japonés Pues hasta Con él Se arregla Son elementos Que ya traen Un pique Muy particular Por eso Es que es Atractiva Esta lucha Traen un pique Que ha ido Creciendo Con los diversos Enfrentamientos Que han tenido Y poco a poco Han Se puede decir Agudizado Pablo Las rencillas Porque Como que se hacen Más intensas El gran problema Con la trinca De rudos Es que Doki Sigue fregando A sus amigos Y entonces Pues con amigos De esos Para que Quieren enemigos Si claro Porque Aquí viene Llegando Mr. Leo Que dice Que trae pleito Con el japonés También con El imposible Pero es raro Porque Todavía no inicia La lucha Y ya comenzaron Las bravatas Los empujones Entre Donkey Y el imposible Y pues decía Esto Pues no creo Que sea lo mejor Para que pueda Esta tercia Llegar al objetivo Deseado Que es el triunfo Sobre Mr. Leo Dragón Y el imposible Así que el imposible Es el capitán Del bando rudo Y el señor Y pues el señor León Y Del otro lado El imposible Están capitaneando A sus tercias Así que pues ya Estamos listos De referis Están Capulín Y el grillo Y el grillo Alberto Arredondo Como bien le dices Fernando El hombre Que se habla De cerquita Con los males Y las enfermedades Dos trincas Que en apariencia Tienen mucha rivalidad Pero el gran problema Es que Dohuki Trae rivalidad También con sus compañeros Entonces Pues va a estar Como Más que en chino En japonés Y abren Las hostilidades Precisamente El imposible Y Mr. Leo Los dos capitanes Tendrán que poner La Línea A seguir Por parte De sus trincas Toma de referis De inmediato Imposible Intenta dominar A este León Sir Y Le da la vuelta De inmediato Para ponerle La espalda En la lona Trabajando bien Mr. Leo En el inicio Sabe que Es importante Dominar Desde el primer Segundo Y por ello No deja Que imposible Le voltee la espalda Pero es el imposible El hombre Que le estuvo Pues ya le hizo daño A Mr. Leo Ahí se está quejando Con Capulina Dice que Pues le duele La pierna Propiamente La pierna Izquierda Es la que le duele A Mr. Leo Pero Tiene que hacer más Porque el imposible Lo sigue trabajando Aquí lo jala Lo jala De las piernas Y ve El rictus De dolor Hasta el momento Como ruge León Que trata De zafarse Agarrando el pie Del imposible Para tratar De romper El castigo El hombre De verde Se gira Se rueda Gatea Y llega A la primera cuerda Para poder romper El castigo Así que Hasta ahorita Los capitanes Tratando de mermarse Tratando de irse Disminuyendo Ahora que estamos En la toma De referee Pero creo que Hasta el momento El hombre De las rastas Es el que mejor Ha salido El que mejores Dividendos Se está Generando Sobre Mr. Leo Y aquí nuevamente El castigo A la pierna Y ya se metió El dragón celestial Que le dice Sáquese de aquí Para romper El mismo Y a ver Que sucede Porque sabes Que Fernando Obviamente Esto Pues está En inconformidad Del imposible Ya está siendo Reconvenido Por Capu Para que se vaya A la esquina A ver si ya nos da Una buena lucha Capu Porque hasta el momento Ha dejado Que desear Dragón celestial Les dio una sopa De su propio chocolate Pero es que aparte Es lo que quiere Es un duelo Mano a mano Con imposible Por ello entró Pero ahora Le regresan La cortesía Y es Dohuki Quien entra A romper el castigo Está ahí conforme El nipón Que le pasó Los cacahuates No le salieron nipones Le salieron salados Y por ello Está que se lo lleva Pifas Si está totalmente Enojado Hasta Sabes que Hasta en la entrevista Lo pude ver Con los ojitos Casi como cerrados No sé si era Por la molestia Que tenía Pero ya Se metió ahí De huelemoles Y decimos Esto no creo Que acabe bien Para el bando rudo Mira ahí va otra vez El japonés A romper el castigo Obviamente Los reclamos Son de parte El imposible Que le está mosqueando El trabajo Le está echando A perder sus luchas Dice él Así que bueno Ahí está también Látigo Pues diciéndose De todo Con el japonés No sé que se diga Porque Pues en este caso En el Idioma de Dohuki No es del todo Comprensible Pero el que está dominando Ahora es el dragón celestial Y ya llegó otra vez El japonés Para romper la llave Y obviamente El reclamo De parte De El imposible Y a ver si esto No acaba Como el rosario De la aurora Imposible Le reconviene Y le dice Que lo deje hacer Su lucha ¿Qué es lo que pasa? Cuando entran Constantemente Le rompen el ritmo Rompen La armonía Esto es como Una buena canción Una lucha Lleva Cierta armonía Y cuando entran Y la rompen Inclusive El propio compañero Le dice Cálmate Estás Quitando la oportunidad De hacer lo mío Cuando vemos Imposible Con este puente Olímpico Recargándose En la humanidad De dragón Quien es ahora El que le voltea El castigo Bonito Y estético La llave Del imposible Este puente Olímpico Que estaba Castigando La humanidad Del dragón Y tuvo que esforzarse Que echar el resto Para poder zaparse Y los que ingresan Ahora de un lado El hombre de morado Usted lo aprecia Y oye al respetable Que es látigo Y del otro lado Anubis Black El hombre que Decías Trae el copetito De hueso De mango chupado Muy al estilo De los traumas Un concepto Bastante similar Sobre todo El del trauma 1 Ahora que lo están Resbalando por debajo De la primera cuerda Y ahí va látigo Que va a volar Y queda en el blanco Que acierta Que pega Y que lastima En este momento La humanidad De Alubis Black Y ya entró El imposible Que le está llenando La canasta de bolillos Al dragón azul Que se va A la unión De las cuerdas Está fallando El imposible Y ya lo tienen Para que llegue Un tope Se me hace Para que se va a volar Ahí ve la postal Tanto dragón celestial Como mister leo Planchándole las espaldas Para que venga el conteo Y les decreten Que han ganado La primera caída Y siguen las inconformidades Fernando De parte del imposible Y ya pleito casado Pleito cazado Pleito ratero Siempre y cuando Dohuki Dohuki No meta los palillos Que ellos Usan en lugar de cuchara Y es lo que quería decir No meta la cucharota Pero bien Los palillos Pero los que están Empezando con los raquetazos Es el imposible Y del otro lado Látigo Hasta el momento El raquetazo Del de verde No hizo tanto daño Y creo que el látigo Pues quiso aplicarla Pero tampoco Tuvo el efecto esperado Empieza el juego De cuerdas Lo que es la velocidad Las paralelas A ver Quien sale Con los mejores dividendos Aquí está el látigo Que iba a hacer su evolución Pero se pone abusado El imposible Con estas patadas Al abdomen Unas patadas De canguro Perfectamente Asestadas En el abdomen Y ya llegó Anubis Black Y van a llenarle La canasta De bolillos Al látigo Que lo están sacando Por encima De la tercera Y simplemente Como bote De ropa sucia Lo echan del otro lado Ahora que empiezan Ya las hostilidades El japonés Dándole con todo A Mister Leo Y en el fondo Concha de espaldas Y la gente Se tiene que arrimar Porque los raquetazos Están a peso Imposible Agarra al dragoncito celestial Lo azota Cuán largo es Arriba Y va a volar Y ahora sí El vuelo Del imposible Que cae En la humanidad Del dragón celestial Así le llega Así le cae Y lo sigue Tundiendo A pesar de que Ya lo planchó Sigue sacando Su furia Y es que te iba a decir Fernando Como no la gente Corrió Porque al respetable Ya le andaban tirando Además del jugo de cebada Las canastitas de nachos Y eso ya es imperdonable Si de por sí El jugo de cebada No se vale Pues el otro menos Y ya Dowuki El japonés Ya despachó Al señor león Mister leo Parece que ha quedado Fuera Así ahí está Capulina Levantándole la mano Al hombre de la tierra Del sol naciente Y estos también Tienen su duelo Muy particular De látigo Y a nubis black También Y usted ve Cerca de la esquina Feliz Ahí estaba El imposible Que también le aplica Esta silla A dragón celestial Que lo manda Nada más Ha prácticamente Ha barrido Todas las cuatro esquinas De el ring Toda la periferia del ring Con el dragón celestial Y aquí tienen En el encordado Prácticamente Haciéndole la estrangulación A nubis black Al látigo Pues esto ya se empató Y de una manera violenta Como les gustan Los rudos Fernando Fue rápido En el momento Que Dowuki Ahora sí se dedicó A defender A los suyos Se combinaron De manera Perfecta Para doblegar A la trinca Técnica Fue rápido Ahora sí Cada quien Se dedicó A cuidar Su corral No andaban Haciendo De las suyas En propia En propio patio Aquí está el brinco Del imposible Como le cae En centón Al cuello Del dragoncito celestial Que le acabaron El gas Y le apagaron El fuego Y lo dejaron Bueno Bueno Para la silla De ruedas Porque la caída Fue imponente Aquí está Y aquí está Dowuki Vean Que buena Evolución Del nipón Con un cuello Verdaderamente De acero puro Y Con ello Fue más que suficiente Para doblegar A mister leo Para adjudicarse La segunda Y vamos Con la tercera Buena evolución Del japonés Ahora que está Sonando el silbatazo Y que vuelo Desde el barandal De la escalinata Ahí vimos como Se dieron con todo Y los que siguen Repartiéndose Mamporros Pues ya agarraron Dragón celestial Y mister leo Al imposible A nubis black Le está dando Pero con todo Pero créame Con todo Al Al látigo Y ya por el otro lado Vemos al japonés Que está Pues nada más Viendo Con prácticamente Aunque es japonés Como chinito Como atiende Ahí al dragón Y mira Ya ahí están De hecho También entre segunda Y tercera Llevo algunos raquetazos Entre el imposible Y el japonés Y decimos Fernando Esto obviamente Pues no va a acabar bien Mister leo Se desquita Con el imposible De la caída anterior Y le pega Inclusive Con el puño cerrado A nubis black Abajo Golpea Sin piedad Al látigo Incluso ya cerraron Los puños Y tiene que entrar El grillo Para decirles Que eso está prohibido El imposible Tira mister leo Pero A un tirado Sigue lanzando Los golpes Y posible Está fúrico Con mister leo Ya traen un duelo Muy añejo Muy añejo Que se ha recrudecido De manera importante Ahora Lo malo Para mister leo Es que ya lo pescaron Al tres por uno Y ahí le está cayendo Primero el imposible Con este doble rodillazo Y le sigue A nubis black Que crean ustedes Bastante pesadito Y dice mister leo Mejor yo ya me escurro Porque Si no me cae El japonés Y también En la otra esquina Ya agarraron Al dragón celestial En lo que vemos Como se Lamía las heridas El señor león Al dragón azul Pues también Le están Dando con todo Entre a nubis black Y el imposible Lo mandan A la unión De la esquina Y el primer latigazo Es cortesía De a nubis black Y aquí le va Se está poniendo Ya para que el banquito Para que despegue El avión Tome vuelo Y en una doble patada Tremenda Tremenda Fernando al rostro A la humanidad Del dragón celestial Y como dices De momento Apagándole el fuego Y poco Creo que puede hacer látigo Le voltearon El rostro Con esas patadas Ahora la proyección Para nubis Que con su peso Cae en la humanidad Y también Se pone de abrinquito Se pone de banquito Para que imposible Salte Y tome También Le aplique Unas patadas Que te voy a decir Pegaron en el blanco Pero se me hicieron Más fuertes Las que le dieron Al dragoncito En verdad Que se han combinado Bien este imposible Y anubis black Y vea como está Castigando a los rivales Primero Es el imposible El que le cae Ahora va a venir El japonés A ver si aquí no viene La traición La traición Tlaxcalteca Y si se duerme Y el que no duerme Es el león Porque le cayó Al japonés Viene aquí La puede ser La reacción De los científicos El dragón celestial Le da una especie De caballazo Y quedan los dos En el centro Del cuadrilátero A ver que sucede Por lo pronto El aso al cuello Que lo pone De espalda Nuevamente Hacia las luces Al imposible De cara al sol Y así es Como se levanta Imposible Ándele Un tipo suplex Para que Siga recibiendo Candela El hombre De las rastas Dragón celestial Queda amo y señor Y ahora Le pasa la estafeta A Mr. Leo Se ve cansado Se ve golpeado Mr. Leo Pero tiene un duelo México-Japón Que no puede ser menos Ahí están Las evoluciones De Mr. Leo Que le cae En la nuca Al japonés Aprovecha Rápidamente La velocidad No pensaba Que le iba a hacer La pasada Pero no le cae Y después Estrella A Dohuki Sobre la unión De las cuerdas A el encoletado Nuevamente Con este doble Rodillazo Al espinazo Que lo manda Ahí al punto De unión Entre las cuerdas Para seguirlo Castigando Se hace Ruge Mr. Leo Y se engalla Ahora que le da El relevo A látigo Entre comillas Mayor Estatura Y peso De Anubis Black Pero látigo Tampoco se achica Y aquí viene El raquetazo Y también Da en el blanco Y merma Al hombre más alto Anubis Black Continúa A ver a quien Quien se le pone El pechito Coloradito Primero A ver quien es Y látigo Hace bien Las tijeras Para mandarlo A la esquina De la cuerda Y es Anubis Black Ahora el que sale Con la mejor Con la mejor Diferencia Fernando Queda látigo Verdaderamente Desmayado Prácticamente En la esquina Va Anubis Lo hace reaccionar Con unas cachetaditas Y ahora lo proyecta Que va a hacer Anubis Ahí exhibiéndonos Que tiene agilidad Pero látigo Con estas tijeras Voladoras También Lo manda Al otro extremo Y látigo Cansado Y todo Va a hacer esto Lo sacan de bandera Y Anubis va Para intentar El raquetazo Que le sale Por la culata Y látigo Hace esto Cállese al frente Con mortal Lo pesca Lo engancha Y lo bota Al otro lado Del 6x6 Y le iba a hacer Salida de bandera Pero lo acabó Sacando Como costal De ropa sucia Aquí va a venir El vuelo El vuelo De Anubis Black Por encima De la tercera Queda en el blanco Hermoso Precioso Y preciso Vuelo De Anubis Black Que cae Sobre la humanidad De látigo Y abajo Fernando Ya si Continúa Las diferencias Entre Dohuki Y el imposible Que no quieren seguir Y mientras Anubis Black Y látigo Se están andando Con todo Viene el vuelo De Mr. Leo Viene Mr. Leo Con un tornillo Entre segunda Y tercera Que también da Sobre la humanidad De Anubis Black Y de látigo Y ya queda Nada más El dragón celestial Y el imposible En el centro Aquí es donde Se va a definir Ah Entra este error Que ha estado Cantado Por lo metiche Que se ha visto El japonés Y ahora Se lo pone El imposible Pero también Se quita Y ante la algarabía Del público Le pega Su compañero Mano a mano Quedan en un Mano a mano Arriba Dragón celestial Y este Todos Todos le quieren Romper la máscara Ahí está El japonés Ahí está Doki Lo quita Mr. Leo Le dice Dame chance Porque voy yo Ese hombre es mío Y también Mr. Leo Le dice Mientras vemos La repetición Nuevamente Que nos manda Eduardo Lalo La locura De la producción El vuelo De Anubis Black Sobre la humanidad De Látigo Y aquí vemos Que estos no se ponen De acuerdo Por lo pronto Capulina Y el grillo Levantando la mano Otro bello Tornillo De parte De Mr. Leo Que daba En la humanidad De Látigo Y de Anubis Black Sigue las diferencias El japonés Sigue alegando Le dice que no Y como si fueran Carneros Verdaderamente Enojados Así queda La postal Esto ha terminado Mal entre el Imposible Y Doki Nosotros vamos A una pausa En lo que vemos Como Como rendían Al imposible Vamos a una pausa Y regresamos Porque viene El gran mano a mano Entre Golden Magic Y Canislu Que merezco Una copia Producando Naco ¡Ey! ¡Viene! 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 ¡Viene!